Y qué bonito es esto de los jugadores de Oklahoma y de Miami abrazándose, esta imagen de Ibarra y de LeBron. Tantas cosas que se dijeron, las que antes le hizo Fisher a LeBron James en el partido y luego se abrazaban como si nada. Esto es a los ex, esto es de felicidad. Qué bonito ejemplo para todos, para todos los que nos ven, para todo el mundo del deporte. El deporte es uno que no divide y sin duda alguna un justo campeón que hizo las cosas muy bien y finalmente llegó el primer anillo después de tanto esperarse por la mano. La frustración y la otra cara, San Freddy, el manager, viento a recibir uno por uno a sus jugadores, saludos con los dirigentes, el dolor de Durán, con su madre. La frustración y la otra cara, en su sentido también importante. Está claro que vamos a ver que en este momento LeBron dijo que hizo muy bien, seguro hace falta explicar por qué y cómo. Y lo que hizo un ganador y la lágrima de un ganador como es Kevin Durán, y hasta que no fue abrazada a su madre, no lo soltó. Demuestra que es humano, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en Miami? Ya no hay dificultades, ni ramificaciones de la forma que se le han hecho. En el que todo lo que ha hecho, veinte y seis años, ¿qué es lo que hace? Qué es lo que hace? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. del año la en el final cada año en la final Las felicitaciones para Lebron. Las felicitaciones para Lebron se equivocó mucho, el famoso programa de edificio, manejó las cosas, el abrazo de Alonso Poli, el saludo de un hombre tan importante para la institución. Otro de los referentes de Miami, ahí debajo cuando ya se palpitaba la definición, 121-106 de la victoria de Miami, la pauta.